La verdad que es una experiencia muy buena, es súper positiva para poder cuidar a nuestros alumnos, a nuestras docentes, porque bueno, si bien el ambiente continuamente está ventilado, hay situaciones en las que uno no se da cuenta, hay falta de dióxido de carbono dentro de la sala, el aparato empieza a sonar, es aproximadamente cuando marca 750 comienza a sonar y en ese momento lo que hacemos es que los nenes salgan dentro de la sala, se van a otro sector, puede ser si está lindo el día se van al patio, sino al Zoom y se ventila. La verdad es que una alegría enorme tanto como por el tema de que cuidan a nuestros alumnos, como te dije recién, y que sea algo producido por varelenses y por nuestra universidad siempre es un orgullo.